Aunque tú no me quieras Tú siempre pa' mí vas a ser la primera Aunque hables mal de mí por donde quieras Yo te voy a amar la vida entera Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Uno trago y un par de botellas Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Uno trago y un par de botellas Una bachata Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Uno trago y un par de botellas Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Uno trago y un par de botellas Una bachata pa' suc..! Una barra ה protestante Un reggaetón pa' strong Pa' compromiso Un reggaetón pa' rutar la pena Un reggaetón pa' 빠�' Javi Un reggaetón pa' FER.. Un reggaetón pa' FUTY Un reggaetón pa' FUTY Una bachata pa' curar la pena Un reggaeton pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Unos tragos y un par de botellas Una bachata pa' curar la pena Un reggaeton pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Unos tragos y un par de botellas Me nieve, Mauro, Mauro, tenemos mundo bailando, bailando, mami yo soy tu romántico. Tú debes deirdre de la radio.